¿Qué es la ciudad de Córdoba? 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 Su estilo abunda en imágenes y recursos líricos y es muy elaborado en lo formal, pero no le hacen falta detractores por sus críticas a personajes de la actualidad o a personajes históricos. Sus obras están marcadas por temas históricos, utilizados más para iluminar el presente que para explicar el del pasado. La amplia obra teatral de Gala ha sido más apreciada por su público que por parte de la crítica, la cual encuentra dificultad a la hora de clasificarla debido al carácter lírico o épico que el autor imprime en su trabajo. Algunas de sus obras son Gala ha cultivado todos los géneros literarios posibles, incluidos el periodismo, el relato, el ensayo y el guión televisivo, y ha sido galardonado con numerosos premios, no solo en el ámbito de la poesía, sino también como resultado de su valiosa contribución al teatro y la ópera. De su obra poética y nédica en gran parte resaltan sonetos de la azubia, poemas de amor, testamento andaluz, enemigo íntimo y el poema de Tobias desangelado, en 2005. La llegada de Antonio Gala a la novela fue tardía, pero obtuvo un éxito de público arrollador con novelas como la histórica. Con su primera novela, el manuscrito carmesí, en 1990, ganó el premio Planeta. A esta le ha seguido la pasión turca. Más allá del jardín, la regla de tres, las afueras de Dios, el imposible olvido y los invitados del jardín. Posteriormente ha publicado El dueño de la herida, en 2003, y El pedestal de las estatuas, en 2007. Sus memorias ahora hablará de mí, en 2000. Son entretenidísimas y se hallan escritas con un gran sentido del humor. El pasado 5 de julio anunció en la columna que diariamente escribe en El Mundo que padeció un cáncer de difícil curación. Ahora, para terminar y a modo de homenaje, escucharemos uno de sus famosos sonetos incluidos en el libro Sonetos de la Azubia. A trabajos forzados me condenan. Trabajos forzados me condenan. Mi corazón del que te di la llave. No quiero el tormento que se acabe, y de hacer un reclamo, mi cadena. Que concibe en mi mente mayor pena. Que libertad sin besos, que la traves. Mi castigo concibe menos grave. Que una celda de amor contigo llena. No creo en paz en ti, en lo que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declaré mi inocencia. No creo en paz en paz en ti, en lo que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. No creo en paz en ti, en lo que tu ausencia. Porque en este proceso a largo plazo. No creo en paz en ti, en lo que tu ausencia. Buscaré solamente la sentencia. La cadena perpetua de tu abrazo. La cadena perpetua de tu abrazo. No creo en más entiendo que tu ausencia Paraíso sin ti yo lo rechazo Que ningún juez declare mi inocencia No creo en más entiendo que tu ausencia Paraíso sin ti yo lo rechazo Que ningún juez declare mi inocencia